Muy buenos días, querido participante, que les habla el doctor Carlos Salí Jai Castellanos. Voy a hacer un breve recorrido de lo que es Gobernadoría de Ciudadanía respecto a la unidad dos. Entonces, en ese sentido tenemos que hay una serie de elementos acá en la unidad dos que tienen que ver con lo que es el concepto de ciudadanía, lo que es la implicación histórica sobre la ciudadanía política, el espacio y la ciudadanía, los componentes de la ciudadanía política y el concepto de ciudadanía y liderazgo, implicadas ambas en un solo contexto. Ahora bien, existe mucho concepto sobre lo que refiere a la ciudadanía. Uno revisa el escenario epistemológico que tiene la concepción de ciudadanía y podemos revisar incluso desde el imperio de la ley, de la antigua Grecia, cuando nace este concepto, y no solamente en Grecia, sino que así sucesivamente en la vida o en la historia de la vida de las poblaciones, este constructo de ciudadanía también la podemos referir cuando revisamos la Edad Media, allí cuando se habla de lo que fue aquel, la parte del feudalismo, la cuartía, y se mantiene la concepción acá en cuanto a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que está montado o se remonta a través de la historia del siglo XVIII. También los derechos políticos, civiles y sociales, que también se remontan en el siglo XVIII y XIX, cuando podemos ver cómo el derecho al voto permite allí la concepción de lo que es la ciudadanía. Pero, si bien es cierto, habiendo una generación de conceptos, podemos entrar a una concepción propia de la última generación de lo que es el concepto de ciudadanía. Y es el conjunto de elementos fundamentales de orden legal que rige una población, un determinado territorio, pero hay que estar claro que ello se conforma dentro de lo que son los deberes y derechos en identidad y empoderamiento de las políticas públicas que rige un gobierno. Es decir, que el ciudadano, hoy en el siglo XXI, no se conforma con saber que tiene unas obligaciones y que tiene unos deberes, sino que es copartícipe de las políticas públicas que se generen dentro de ese territorio donde él se encuentra. ¿Qué implicaciones tiene desde el enfoque teórico la ciudadanía política? Hay un escenario mundial que se toca varios aspectos, entre ellos el empoderamiento epistemológico de una política de Estado-Nación. Existen unas políticas públicas desde lo ontológico, es decir, desde el ser de la sociedad misma. Luego viene ese régimen de convivencia que tiene ese ciudadano para mantenerse dentro de una calidad de vida y producto de esa planificación estratégica que los entes gubernamentales le conducen. También lo que tiene que ver con la satisfacción y el confort en seguridad de Estado y el dominio de los estadios democráticos, vale decir, sociales, civiles y políticos dentro de una organización. Entonces, fíjense que las implicaciones teóricas de la ciudadanía política contemplan muchas aristas y sobre todo lo que aborda esto en cuanto a lo que es el panorama democrático en una sociedad. Ahora bien, lo que es el panorama democrática. Es un panorama democrática, si se puede decir, pragmática de una sociedad donde desarrolle sus propios intereses, es decir, aquella situación donde el ciudadano sea parte de cumplimiento de sus deberes y sus derechos, ciudadanos en todas sus dimensiones, modalidades y formas. Esto es interesante porque da cabida al orden democrático en una población como tal. Hay una parte interesante acá que son los componentes de la ciudadanía política. Aquí existen muchos elementos que hay que hacer referencia en cuanto a lo que es la ciudadanía y la sociedad porque ambas dan lugar a lo que es la democracia y la libertad. Pero esta democracia y la libertad no está sola. Se conjuga a través de los derechos civiles, políticos y sociales que todos los ciudadanos en la práxis que se hace dentro de un determinado territorio. Ese ciudadano va a ser parte de las estrategias gubernamentales que se dan aquí. Pero ese ciudadano debe empoderarse de ese conocimiento gubernamental desde la óptica jurídica, desde la óptica de su deber y derecho, porque lo que busca esa gobernabilidad es precisamente esa libertad, esa parte democrática donde el ciudadano sea incluido y tenga participación ciudadana dentro de todas las instituciones políticas. Ahora bien, hay algo que permea todo esto que es precisamente el liderazgo de todo ente gubernamental que dirija, pero para ello requiere mecanismos legales para tratar de obtener esa movilización social para que se ajuste a esa participación electoral democrática en ese proceso de acción colectiva. Seguidamente tenemos lo que es la ciudadanía y el liderazgo, aquella convivencia del actor social y político en una democracia. Pero se requiere obviamente dentro de esa práctica, dentro de esa simbiosis pragmática que precisamente tamiza la esencialidad de los derechos y deberes que todo ciudadano tiene dentro de un marco jurídico de un Estado-Nación. Porque son ellos precisamente los que van a consolidar a través de esas decisiones las soluciones que generen a través del liderazgo y la gobernabilidad. Este escenario y este paseo a través de estos elementos que acabo de comentar son esenciales para que ustedes se motiven a hacer una revisión de todo ese bagaje de actores que hablan sobre lo que es la ciudadanía dentro de una sociedad. Y que precisamente pueden estudiarse toda esa participación que el ciudadano tiene de forma activa dentro de la sociedad. Tomando en consideración entonces este recorrido es interesante pasearse por estos dos elementos que conjugan las dos primeras unidades. Que es la unidad uno referida a lo que es la gobernabilidad y la unidad dos que es ciudadanía. Entonces en vista de estos productos, de estos elementos esenciales dentro de la política de Estado puede darse una revisión de lo que es el concepto de ciudadanía que se toma a partir del siglo XVIII cuando en Antigua Grecia nace ese concepto y se desarrolla en el XIX, en el siglo XX y hoy en la actualidad, en la contemporaneidad, en el siglo XXI se forma unidad uno se forma un concepto con mayor énfasis a lo que son esos elementos fundamentales de orden legal que rigen a una población en un determinado territorio. Pero esencialmente es aquel cumplimiento de los deberes y derechos en identidad y empoderamiento que el ciudadano debe conocer de las políticas públicas que rigen un determinado ente gubernamental o llamado gobierno. Es decir, lo que es el Estado-Nación a través de los órganos del poder público, vale decir, en los entes públicos ordenados nacional, regional y municipal en los cinco reglones que se traducen en Venezuela como es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder moral. El poder ciudadano que son los que en la actualidad rigen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Entonces, hasta el nuevo encuentro, jóvenes, y seguimos en plena conversación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!